Hola, mi nombre es Alex y soy originario del Estado de México. Yo soy Aline y yo soy de la Ciudad de México. Y nuestra vocación es el matrimonio. Y nos preguntan cómo y cuándo sentimos ese llamado y por qué respondimos a la vocación. Bueno, en mi caso no tengo un momento exacto en el que haya sentido el llamado. Fue a lo largo de mi vida. En mi vida siempre me emocionó compartir un proyecto así de grande con una persona, con una niña, para acercarme a Dios. Porque siempre consideré que necesitaba de una entrega de verdad completa. Y toda mi vida me quería preparar para esa mujer y le decía a Dios, quiero conocerla, pero también quiero que me ayudes a prepararme para estar listo para ella. En mi caso es algo muy parecido, pero creo que las primeras personas en las que yo me fijé en cuanto a esta vocación fueron mis papás. Siempre me llamó mucho la atención el equipo que formaban, el ejemplo que me daban a mí, a mi hermano. Entonces, como que siempre me pregunté si yo iba hacia esa vocación, obviamente sabiendo que Dios me podría llamar hacia algo más, tal vez ser consagrada. Y cuando iniciamos Alex y yo este noviazgo, creo que entendimos perfectamente bien, o poco a poco, que tenía que ser un discernimiento constante. Siempre, obviamente, poniéndole esto a Dios y siento que ahí es cuando empecé realmente a preguntarme si el matrimonio era para mí y si era lo que Dios quería para mi proyecto de vida. Sí, de hecho, los dos respondimos a esta vocación en el noviazgo. Porque nosotros decíamos, puede ser que nuestro noviazgo, el cual es una preparación para el matrimonio, puede ser que finalicen el matrimonio de los dos, pero también estábamos conscientes que podría finalizar en otra vocación. Y finalmente, lo que me hace más feliz de esta vocación, pues es ver todo lo que se ha construido de todo el camino que llevamos juntos. Desde el día uno hasta el día de hoy ha sucedido de todo y creo que llevamos un camino avanzado muy padre y un proyecto que está creciendo, que está creciendo con el bebé que estamos esperando. Y también creo que es increíble poder existir de una manera totalmente distinta cuando te unes a una persona. Tomar esa decisión de continuar sabiendo que tienes a Dios y que tienes su gracia es lo que a mí más me motiva, lo que me hace más feliz. Sí, es porque sé que Dios no nos deja a dos personas con todas sus debilidades, pero también es poder aceptarlas y poder amar a la otra persona con todo y eso es algo muy bonito. Correcto. Gracias. Gracias.